Solamente este viernes estarán abiertas las inscripciones para quienes quieran participar en el Carnaval del Cuy y la Cultura Campesina 2016. La socialización del evento en su doceava versión se hará el mismo viernes desde las 8 de la mañana en la Institución Educativa Municipal Eduardo Mora Osejo, ubicada al lado de la Institución Educativa Ciudad de Paso y estará a cargo de la Secretaría de Agricultura del municipio. En el Carnaval podrán participar las asociaciones inscritas en la UMATA y que hayan aplicado en los procesos de capacitación y asistencia técnica durante todo el año y estén actualizadas en la base de datos antes del mes de julio de este año. El Carnaval del Cuy y la Cultura Campesina se realiza el jueves 7 de enero de 2016. El cronograma de capacitación en manipulación de alimentos que realizará la Secretaría de Agricultura para las asociaciones participantes en este Carnaval se desarrollarán en los diferentes corregimientos y culminan este 19 de diciembre en Pasto.